La verdad que muy contentos, muchísimas gracias, pero bueno, no hay que dejar de agradecerle a todos los afiliados que confiaron, que apoyaron esta renovación, este cambio generacional, al radicalismo le viene haciendo falta hace un montón de años, como tengo que decir, estamos muy contentos, todo el grupo viene trabajando ya hace bastante, con la base de juventud, y creo que le damos una impronta joven y mucha esperanza para que el radicalismo en el 2019 sea protagonista y que vuelva a ser gobierno. Bien, ahora a trabajar, primero felicitaciones, primero una diferencia importante, ¿no? Muchas gracias. Sí, este triunfo no solamente es un cambio de conducción de lo que es el actual comité, sino un cambio generacional e ideológico de lo que es el partido. Venimos a abrirlo con el apoyo de toda la juventud, que nunca dudamos que iba a faltar. Muy contentos y bueno, ahora a trabajar y abrir el comité para empezar a debatir las ideas de cuál es el radicalismo y queremos dejar hacia el futuro. Bien, muchísima emoción en este sentido, ¿no? La verdad que sí, haber llegado a pasar casi el 60% nos llena de orgullo a toda la juventud que ha trabajado incansablemente, hemos tocado casa por casa y todo, afiliado por afiliado, siempre ha sido recibido muy bien, y eso ha sido demostrado en las urnas. ¿Se sabe cuántos fueron los que votaron? Ha sido 820 aproximadamente. Recién decías que, bueno, si bien un trabajo importante, le digo, ¿ya tienen algún lineamiento general, algo como para partir? Sí, tenemos mucho, ya tenemos un plan de trabajo que le presentamos a la afiliado en el momento de hablar. Como primera vez empezar a convocarlos a toda la reunión, empezar a pactar reuniones mensuales donde el comité esté lleno. No creo más un comité vacío como hemos tenido en los años anteriores. Bien, Daniel, acompañando, ¿no? Bueno, acompañando. A mí me traslada la emoción lo que sienten los chicos. Hace 26 años que soy afiliado y la verdad he ido a participar en cada elección interna. En este caso particular muy contento porque siento que efectivamente va a haber una verdadera renovación, un buen trabajo de estas personas que ante todo tienen valores, y eso es lo que se debe conjugar hoy en día, valores que tienen que ver con la honestidad, con el respeto y con la responsabilidad que van a llevar adelante su labor. Así que muy contento y felicitando al grupo.